Estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y bueno también la bienvenida para mi compañero y amigo Yair Toledo, pues vamos a platicar con el profe Mario sobre pues ahora sí todo su andar en el fútbol. Así es profesor Mario, pues en principio cuéntanos cómo comenzó en esto del fútbol profesional. Como todos los niños, todavía me tocó la calle, las fuerzas básicas ahí en México, en el Estado de México y me quedaba cerca el Atlante y la época del Atlante en el IMSS y todo iba a ver ahí a Lato, a Caviño, al Ratón Ayala, a La Volpe, Bonavena y por cercanía me quedó el Atlante de corazón más cerca y ahí empecé de muy chavo todo el proceso de fuerzas básicas y ahí me hice jugador profesional, campeón en segunda, campeón en primera y de ahí me hice casi toda mi carrera y de ahí me hice técnico también. Igual todo un proceso desde fuerzas básicas, reserva, segunda división, ascenso, primera división. Realmente sí estoy agradecido ahí con el rival que nos toca porque participé yo también en su historia y forjamos una manera de jugar que la fuimos edificando los jugadores, los que nos hicimos entrenadores que se hizo muy característica de ese equipo que hoy se mantiene y que hoy uno por tener esas raíces, la sostiene, la mejora y la trato de implementar porque es efectiva, es vistosa, vamos, aunque gana poco porque siempre rema contra el corriente, gana, es ganadora, es formadora de jugadores, entonces uno tiene esa corriente y ese método, esa metodología, esa visión de fútbol y la va a lo largo de la carrera, pues la va mejorando después de, he tenido mucho paso en liga de ascenso, vengo de un proceso muy enriquecedor en Tampico, Madero, enriqueceron el sentido de la simbiosis, de la conjunción que se logró con la afición, en año y medio lo que se hizo, el ruido para que ese equipo esté, vamos, esté en liga de ascenso y en un proyecto bien apuntalado que busca la primera división, pero que arrancamos prácticamente haciendo cimientos y vamos, fue enriquecedor en ese sentido, que peleamos, que luchamos contra corriente y que logramos ser campeones después de 23 años con ese equipo y va, pero ya es una página que dimos vuelta y ahora esa experiencia la queremos transmitir más todo el bagaje que traemos al haber dirigido en prácticamente todas las divisiones de este país, tenemos una metodología muy moderna, muy avanzada, muy diferente, que no le pide nada a ninguna metodología del mundo, porque después nosotros nos mismos nos hacemos menos o nos ninguneamos en México, y la verdad es cierto, traemos gente de otro lado que nos venden espejos y nos marean, y acá hay técnicos muy capaces, hay métodos de trabajo muy interesantes, yo considero que yo soy producto de esa escuela de entrenadores mexicanos que se ha forjado a base de la competencia, y creo, confío mucho en esa metodología que es un método integrado de entrenamiento donde la pelota es el actor principal desde el lunes hasta que jugamos el sábado, y nos ha dado mucho resultado en tener equipos que juegan bien y que son muy intensos y que agradan, o que tienen la intención primaria de agradar a su afición y que arraigan a esa afición por despertar un sentido de afinidad en base a lo que el equipo despierta con el intento, porque te repito, te digo que es intento porque el fútbol hay contrarios que van a buscar opacarte, frenarte como de lugar, pero nuestra intención siempre es dar ese buen fútbol a la afición. Profesor, pregunta Eder Reyes Bravo, buenas tardes, una pregunta, ¿jugará con dos delanteros y con cuántas defensas? Con dos delanteros y con tres defensas, pero podemos jugar con cuatro, o sea, realmente el equipo es muy valiente en el sentido de que nuestra forma de juego es muy flexible, entonces yo vengo de una escuela que maneja mucho esa línea de tres, pero vengo de un año y medio de manejar también la línea de cuatro, porque también es muy útil y realmente ahora he avanzado más con la línea de tres porque los jugadores se han sentido cómodos, pero en cualquier momento podemos y la hemos trabajado en otros parados, o sea, realmente cuando estamos en el tema ahí de los parados es muy sui generis, para mí el parado no importa, lo importante es cómo se mueven los jugadores, con cuántos ataco, con cuántos defiendo, si ahora recordamos Copa América, Eurocopa, porque son las vitrinas que acabamos de tener recientemente, el fútbol que va a ganar es el que defiende con más, pero el que ataca con más, si yo puedo defender con los diez, perfecto, pero voy a atacar con siete, con ocho, permanentemente, y ese es el fútbol que tiene más probabilidades de tener resultados. Profesor, eso nos indica que no va a ser cerrado a un solo esquema y puede hacer las variaciones en el momento para que se busque siempre el resultado. Así es, hay que variar, pero tampoco hay que inventar, si no se trabaja, ni hacer rotaciones sin ningún sentido, o sea, realmente hay que dominar, los grandes equipos dominan una forma de juego, o sea, tú nunca vas a ver al Barcelona jugando, bueno, sí lo vas a ver con Guardiola, con cuatro, tres, tres, y de ahí hacías líneas de cinco, pero hacía una y hacía otra, no lo vas a ver haciendo 20 mil cambios porque son equipos grandes, si uno piensa en grande, tiene que pensar en dominar una forma de juego y tener variantes, pero son variantes, no es un tema de cambiar y cambiar y cambiar porque te pasa, bueno, para qué te digo, te puede pasar desgracia porque hay que dominar una forma de juego cuando hay menos tiempo de trabajo, pues es mucho más aconsejable dominar una forma de juego y que el jugador sepa perfectamente cuáles son sus referencias y sus funciones, y de ahí, ahora que nosotros empezamos a dominar esta, empezamos a meter variantes, porque por ejemplo, Atlante, bueno, a mí me conoce, imagínate el técnico fue mi auxiliar, dirigí ese equipo durante varios años como auxiliar, como entrenador, claro que conocen cómo juego, pero está la confianza que tiene hoy el equipo, que a pesar de que nos conocen, el equipo quiere jugar de esa manera, vamos a preparar ciertos cambios para no ser tan, ellos están preparando cómo nulificarnos, entonces vamos a prepararnos para darle vuelta a esa intención de ellos, y eso será con Atlante, con Murciélago, con Morelia, con Mérida, con Celaya, con el equipo que se nos para enfrente. Profesor pregunta a Alberto Moreno, ¿se considera usted un técnico ofensivo o su prioridad es lo ofensivo? No, bueno, somos ofensivos por intención, yo te puedo decir, la intención siempre es atacar, después hay que ser efectivos, pero eso sí te lo puedo decir, porque aunque yo los tire hoy atrás al equipo, hoy voy a parar al equipo, voy a empezar el partido y van a ir hacia el frente, ya el equipo tiene un piloto automático de forma de juego, arriesgas, si acaso tendré que medio en ciertos momentos frenarlas un poquito porque se me desbocan, y eso es lo que yo quise provocar en ellos, y ellos lo están haciendo porque lo sienten, les ha gustado de esa manera, y el equipo, pero es vertical y es frontal en todo momento. También es importante mencionar que el profesor aparte combinó el estudio con lo que es el fútbol. Sí, bueno, fíjate que antes había más tiempo, era menos exigente quizá el fútbol como lo es ahora, que es muy exigente, y daba tiempo, entonces tuve la oportunidad de acabar una carrera, después me quise dedicar luego al tema del fútbol y dije, no, me voy a morir de hambre, entonces tuve que empezar a trabajar en la vida real varios años, dos o tres años, y me sirvió mucho porque la vida real es dura, entonces yo trato de transmitirle a los muchachos que tienen una oportunidad única, que cuando uno trabaja dos veces en el fútbol, lo trabaja muy fuerte, no se compara en absoluto con el trabajo real, no porque no sea este un trabajo, sino que es un trabajo que están bendecidos, que deben de cuidarse, que deben de amarlo, quererlo, soñarlo, respirarlo, porque es un trabajo bendito. Que muchos desearían tenerlo. Que muchos desearían y que yo lo valoré más porque conocí la calle, conocí el tener que sobrevivir en base en la vida real, y eso me ayudó bastante, después empecé a combinar mi trabajo con el fútbol, y aplicaba en mi trabajo el fútbol y en el fútbol mi trabajo, o sea, los conocimientos, y es una combinación interesante porque me hizo madurar más rápido y aprovechar esas experiencias tanto en un ámbito como en otro, y bueno, le he sacado rédito en ese sentido, la preparación es bien importante y yo, ¿qué te diría? Todos los muchachos que juegan fútbol les inculcaría el estudio, el estudio porque el fútbol es cada vez más complicado, entonces tener una base de estudio, después buscar un año, dos años de tratar de explotar, y si no, retomar esa base de estudio. Profe, lo voy a parar un ratito ahí, vamos a ir a un corte y regresamos ya para seguir platicando con usted, y bueno, pues para ver qué es lo que nos depara con Alebrijes de Oaxaca. Acabamos a un corte y regresamos con más de Martes de Alebrijes. ¡Gracias!